Bueno, preguntarte, Diego, primero si va a llegar Maximiliano Rodríguez al partido, si Facundo Quiñón vuelve al equipo y si ya lo tenés definido en tu cabeza. Sí, Maxi está bien, va a jugar, lo mismo que Facu Quiñón, y de no mediar inconvenientes vamos a ver cómo está Formiliano porque tuvo un esguince de tobillo, va a entrar Quiñón por Prediger y Maxi por Fertoli, y vamos a ver cómo evoluciona Formiliano. Si no es Formiliano, serás Franco Escobar y preguntarte si a Quiñón lo va a acompañar Mateo o Sils. Diego Mateo, y es Escobar por Formiliano si no llega. Diego, ¿cómo ves al rival con un técnico prácticamente nuevo, con muy pocos partidos? Empató, ganó el último partido frente a Estudiantes, es un partido muy difícil. ¿Cómo lo ves si lo has podido analizar? Un rival complicado que ha levantado, que el otro día se impone sobre el líder hasta ese momento del campeonato, y que trabaja bien en equipo, es un equipo que es nuevo, el entrenador le ha dado una identidad en poco tiempo y va a ser un partido complicado como son todos, acá a nadie le sobra nada y no se puede menospreciar a nadie, todo lo contrario, le ganó de muy buena manera a Estudiantes, y tendremos que tener la capacidad para poder doblegarlo, sabiendo que posiblemente jueguen pensando en los espacios que podemos dejar nosotros. Diego, ¿qué han hecho en la semana para mejorar lo que fue el partido frente a Talleres? Y bueno, ¿qué han preparado para este encuentro? Bueno, hemos tenido una semana de cargas media-alta, hemos trabajado en función de lo nuestro, en corregir lo que no nos gustó, principalmente el primer tiempo de Talleres, y tratar de armar el partido que tenemos por delante, conociendo las virtudes y los defectos del rival. Diego, el segundo tiempo con Talleres fue notorio el cambio que hubo, eso es lo que van a tratar de hacer, y también te quiero preguntar sobre ese primer tiempo, que vos dijiste que te equivocaste, ¿y en qué puntualmente fue lo que reflexionaste que hicieron más? Bueno, más que en los nombres, en la idea, diagramé una cosa que nos salió, le di demasiada importancia a las bandas, y teníamos problemas en otras zonas, pero bueno, sin que nos genere el peligro constante, le dimos terreno y pelota al rival, y eso fue un error mío. Bueno, de todas maneras, eso no le generó un desgaste a Talleres, el tener que ir a buscarlo, y que después en el segundo tiempo ustedes... Lo sintió, lo sintió, yo creo que si nosotros no nos convertimos el gol en contra, teníamos mucha chance de llevarnos el partido, porque Talleres era indudable que no podía sostener el ritmo que tuvo el primer tiempo. Agregado a que nosotros corregimos el dibujo y pudimos sostener más el balón, creo que... y Talleres empezó a correr más detrás del balón, como lo hicimos nosotros el primer tiempo. Sintió el desgaste y bueno, creo que fue un tiempo para cada uno, y que nosotros terminamos justificando con la última jugada el empate. Diego, han sumado uno de los últimos seis, y sin embargo están a tres, de quien hoy es el líder, que es Boca, ¿crees que en estos últimos partidos la cosa se ha emparejado? Porque parecía que estudiantes le habían sacado ventaja a todos, y sin embargo ahora se han apretado todos ahí arriba. Y sí, porque lo que sacamos los puntos, fuimos parejos cosechando puntos, nos permitió que ante derrota y empates quedemos ahí. Y hay equipos, caso Boca, caso Lanús, que vienen ganando, 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 hace cinco partidos y están en la misma posición que nosotros, en algún momento han perdido puntos, se han emparejado mucho, coincido, y esto va a ser así hasta la última fecha. Y después el sprint de arranque del próximo torneo va a ser fundamental. Teníamos entendido ayer al mediodía que por la tarde, tarde, noche, ibas a tener una reunión con los directivos para terminar de finiquitar tu situación contractual. ¿Cómo está eso? Siempre decís que no hay inconvenientes, pero la firma se dilata. ¿Cómo está esa situación? Me voy a juntar mañana la concentración con el contador para hablar y arreglar todo, y que quede armado antes de las vacaciones. Diego, juega en tu cabeza el apoyo que te da la gente, porque bueno, el otro día cuando te fuiste pulsado frente a Banfield, el estadio te ovacionó y te aplaudió mucho. No, es gratificante, es lindo que la gente esté contenta porque encontró en el equipo respuestas que antes no se las dábamos. Ojalá que podamos seguir sosteniendo eso, más que lo de uno, que los chicos se sigan sintiendo cómodos por el gran aliento que recibe. La verdad que nosotros, el empuje de la gente cuando jugamos de locales, es fundamental para nosotros. Así que hemos hecho, salvo el partido de Banfield, hemos hecho una localía muy fuerte. Así que ojalá podamos sostener eso y que, por sobre todas las cosas, se siga reconociendo al futbolista. Diego, por ser parte y por ser un analista del fútbol, hoy crees que el mejor equipo es Boca y que es justificada la posición que tiene en la tabla de posiciones y cuánto pierde con la salida de Tevez. Sí, y por lo que viene haciendo, creo que hasta hace 4, 5, 3, 4 fechas atrás decíamos que Estudiante estaba sólido, pero Boca ha ganado San Lorenzo Racing River y ha llegado a la cima y es justo puntero. Está aprovechando su momento, viene a ganar el Superclásico de Visitante, la verdad que está muy bien y es el mejor. Y con respecto a si llegas a perder a Tevez, pierde a un jugador fundamental, el mejor del torneo, sin duda, un jugador de jerarquía, un jugador, un enorme jugador. Y no va a ser fácil para Boca poder reemplazar a tamaña figura. En ese contexto, con este presente de Boca, ¿cuál es el balance que hacés del semestre? Yo, la verdad, estoy muy contento, nosotros estamos muy contentos con lo que hizo Neubel en el semestre, porque fue protagonista durante todo el torneo, estuvo en una posición expectante durante todo el torneo, se pudo sostener, perdió poco, ganó mucho, con muchas cosas para corregir, con muchas cosas buenas, pero el balance general es satisfactorio, nos deja tranquilos que pudimos revertir la imagen, por sobre todas las cosas. Después hay partidos que son muy buenos, hay partidos que no son tan buenos, y hay partidos que son malos. Pero bueno, yo creo que el punto inflexión lo hizo el clásico, y nosotros terminamos redondeando una campaña en puntos muy buena. ¿Superó las expectativas? Para muchos sí, el que vio entrenar a estos futbolistas como lo hicimos nosotros, teníamos la sensación de que íbamos a hacer un muy buen torneo, porque había muchas ganas de revertir la imagen, hay mucha predisposición, hay mucha entrega, hay mucho compromiso generado entre ellos, entre nosotros, y esperábamos algo así. Después, bueno, hay situaciones que marcan que el equipo pueda crecer o no, y nosotros tuvimos, hay casos puntuales, o partidos puntuales, que a nosotros nos dio el envión para hacer un colchón de puntos importante. Diego, al principio del torneo costaba convertirle goles a Newell, tenían una soledad defensiva muy grande, y en los últimos le han convertido bastante también. ¿A qué crees que se debe esto? Y porque el equipo se ha soltado, ha dejado de ser ese equipo que aprovechaba la situación y después defendía. El intentar de jugar mejor, ser más protagonistas, generar su prioridad numérica sobre el rival hace que aparezca en espacio en nuestro propio campo, y por eso por ahí sufrimos. Pero bueno, es parte del riesgo que nosotros asumimos una vez que el equipo consiguió solidez, consiguió resultados, y tenemos que ir por más. Los campeonatos se ganan o se pelean con audacia, y nosotros tenemos que seguir sobre eso. Una vez que el equipo entró en confianza, entró en solidez y encontró resultados, tenemos que buscar eso, esa audacia que nos permita pelear hasta el final. Diego, yo sé que es un tema que no sé si te preocupa, pero sí que te ocupa, y tiene que ver con la posibilidad de que sigan o no Fabricio Formiliano y Luis Advíncula a partir del primer semestre de 2017. ¿Qué pudiste charlar con los directivos? Porque se supo que la oferta por Advíncula que tendrá que hacer Nieves para quedarse con el pase va a ser menor a la que se estipuló en su momento. Si tenés expectativa de que uno o de que los dos se puedan llegar a quedar, o la cuestión viene complicada. No, yo la verdad veo que están haciendo un esfuerzo enorme para sostener a los dos jugadores. Yo dije que acá lo más importante es, primero, sostener el plantel, que estén cómodos los chicos del plantel en todo sentido, y para después ver si podemos incorporar o no a alguien. Yo no tengo pensado, si sostiene el plantel puede llegar a venir uno, dependiendo de si se va a alguien. Pero si no, si sostiene el plantel, estoy muy conforme con el plantel que tenemos, estoy muy conforme con lo que venimos recibiendo de ellos, y la idea principal es sostener a los jugadores que están acá. Dos cortitas respecto a eso. La primera, ese uno que vos decís, que si no se va nadie puede llegar a venir. Estamos hablando de un centro delantero. Y la otra, preguntarte si pudiste hablar con los directivos y darle tu opinión respecto a la posibilidad de Isnaldo, de Valenzuela, de Joaquín Torres, y de los chicos que tienen ofertas para irse a los Estados Unidos. Sí, es eso. Ver qué pasa con los chicos que se pueden ir. Y de buscar, vamos a buscar, intentar reemplazar al que se va. Si nosotros podemos hacer una muy buena pretemporada con Mauro Matos, va a ser un refuerzo para nosotros. Porque Mauro tuvo un montón de inconvenientes que no le permitieron desarrollar la actividad de la manera que él viene acostumbrado. Primero el accidente, después una lesión que lo tuvo a maltraer y le prohibó faltar en muchos partidos. O sea que si Mauro, nosotros logramos que haga una muy buena pretemporada, va a ser para nosotros un juego súper importante porque lo trajimos para jugar. Y después reemplazar a... Si se nos va alguien, por la misma característica. Ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!